Director, lo escuchamos en este momento, lo escuchamos claro, y le preguntábamos precisamente por eso, por el procedimiento, por el tratamiento aprobado por ustedes con la Ivermectina, que se va a desarrollar puntualmente en la ciudad de Cali. Es un ensayo clínico que, como ustedes lo han explicado, es controlado, y quiero que le cuente a las familias que a esta hora nos están viendo, principalmente, ¿qué es la Ivermectina y cómo va a ser todo este proceso de ensayo clínico? Muy buenos días a toda la audiencia de este importante noticiero, tal cual como usted lo está expresando, concordante con todo lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, y las principales agencias regulatorias en el mundo, el uso de la Ivermectina hoy solamente está permitido en el marco de esos ensayos clínicos controlados. En ese orden de ideas, INVIMA aprobó en el mes de julio, ayer inició precisamente, un importante estudio en la ciudad de Cali, en una prestigiosa institución en el Centro de Estudios en Enfermedades Infectológicas Pediátricas. Está liderado por el doctor Pío, y es un estudio donde 400 pacientes van a ser objeto de este ensayo, 200 recibirán la sustancia Ivermectina y 200 recibirán un placebo. Esto será durante un periodo de cuatro meses sin que esto se constituya en una camisa de fuerza, y no busca otra cosa, sino que bajo unos estándares de protocolos muy bien diseñados, se recabe la información sobre la seguridad y la eficacia de esta sustancia, de la Ivermectina, en el eventual tratamiento de la enfermedad COVID-19. ¿Son pacientes confirmados con COVID-19, pero que tienen qué condiciones? Es decir, ¿están hospitalizados o están en cuidado en casa? Es un variopinto de pacientes, no son pacientes, en todo caso no son pacientes que vayan a estar en unidad de cuidados intensivos, son pacientes sintomáticos, que tienen un manejo a un ambulatorio tal cual usted lo está informando. Director, ¿y qué se espera después de esos cuatro meses? Para explicarle un poco a las familias, ¿se entrega un resultado, un informe por parte de la institución que está desarrollando el ensayo? Claro, en el mundo hay más de 200 sustancias, de más de 200 alternativas terapéuticas que se están estudiando hoy, y eso en el marco de más de 1700 ensayos clínicos. Y es muy importante informarle a la opinión pública que en todos estos estudios preliminares no hay aún una evidencia científica contundente que nos permita a nosotros afirmar como agencias regulatorias, ni le permita afirmar a la academia, ni al mundo científico internacional ni nacional, que exista actualmente una sustancia que pueda prevenir o tratar el COVID. Todos estamos a la espera de encontrar esa sustancia y precisamente estos estudios control responsables estandarizados van en esa dirección que es la dirección correcta. Finalmente, director, de esas 200 sustancias que se están analizando en el mundo, aparte de la ivermectina, ¿hay algunas otras que se están desarrollando o ensayando aquí en Colombia? ¿Y cuáles serían? Colombia, y eso es una muy buena noticia también, Colombia ha sido escogida por la Organización Mundial de la Salud, quien patrocina un importante estudio que se ha denominado Solidaridad, en donde existen cuatro brazos. Colombia, a través de su coordinación que está en cabeza del Ministerio de Salud y del doctor Carlos Álvarez, ha escogido dos de esos brazos, ha escogido el brazo del RENDECIVIR y del INTERFERON. Ya hay cinco instituciones en Colombia que han sido aprobadas para desarrollar esos estudios, tres están en la ciudad de Bogotá, una está en la ciudad de Cali y otra está en la ciudad de Barranquilla, pero además en Colombia ya hay protocolos de estudios alrededor del plasma de convalescientes, por ejemplo. Eso es muy importante y creo que es la única vía, en esta desesperación que vive la humanidad, creo que no puede haber desesperos y la vía son los estudios clínicos controlados. Y un mensaje muy importante a la ciudadanía, en este momento la única herramienta, sobre la única herramienta que hay consenso para combatir esta pandemia, el contagio de la COVID-19, está en el manejo de la interacción social, es decir, si no hay necesidad de salir de casa, no salgas. Si vas a salir, evita los conglomerados, si vas a salir, usa el tapabocas, evita el saludo efusivo del choque de manos, del abrazo, del beso y por supuesto todo el autocuidado, lávate las manos frecuentemente. Recuerden que cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras acciones implica o tiene influencia sobre el colectivo, de tal manera que aquí tiene que haber mucha responsabilidad ciudadana en este momento que estamos viviendo de la pandemia. Pues a usted, director, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros, Julio César Andrana, director de la INVINA, hablando precisamente de la Ivermectina y los otros ensayos clínicos que se realizan en Colombia. Aníbal, Sandro, se les tiene muchas más noticias.